Nunca había amado como a ti Desde que me quieres comprendí Que yo tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento y que ya nos tocaba ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe aquí en el pecho Yo, Jesús Manuel, te acepto a ti, Marta Elena, como mi esposa Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Yo, Marta Elena, te acepto a ti, Jesús Manuel, como mi esposo Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Nunca los separen los seres humanos Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Y somos... ¡Muyo, nada de soya! ¡Muyo, nada de soya! ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaque, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado ¡Muyo, nada de soya! Chino, para ti na' Si lo quiero De ahí, por ti no lo solo Por ti no loòng Por ti no lo so, no lo sé Sí, a lo que soñamos ¡Muyo, nada de soya! Y nadie en el mundo tienes mal malo ¡Muyo, miento de sunera! Así es Todo acabo ya desde el momento que todo se me echa en la vida Ah, no me viene de su casa, güey, no De pronto se te olvidó Que fui tu esposo primero De lanzamiento, mi compañero, estamos a punto de iniciar Ya los novios tomando formación en el centro de la planilla Vamos a pedirle a las personitas que están por aquí afiliándonos Eso, eso, mire nomás Y así te bailan las mujeres Eso Se, se, suena Baile bonito, baile, baile bonito Zampantiela, zampantiela Eso, eso, mire nomás Y así te bailan las amigas Ánimo, ánimo Sí, 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 sí Suena, suena Eso que va a ir al baile bonito de esa noche Y zapateles, zapateles Eso, eso, eso Bonito, bonito, bonito Ya se alcanzaron Eso ya Sí, 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 sí Y no va, cinco, cuatro Muchas felicidades Muchas mujeres en esta bonita noche Que sea, que sea, que sea Que sea Que sea, que sea, que sea Que sea, que sea, que sea Eso, bonito Ya Eso, eso Eso, eso Que sea, que sea, que sea Que sea, que sea, que sea Que sea, que sea, que sea Que sea, que sea, que sea, que sea Que sea, 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 que para todas las racitas zapateando en el centro de la pista vamos a continuar por aquí ya con este programa y para que de mi corazón en aquel amor que a nadie cregué requer esto que yo siempre esperé y 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